de estar en contacto con Diana Nina, ella operadora de la agencia de turismo Maini Travel. Muy buenos días, Diana, gracias por estar esta jornada con nosotros. Un gusto de tenerte acá esta tarde en el programa y conocer un poco más acerca de la agencia, cuáles son las rutas que ustedes tienen, hace cuánto tiempo ya están operando en Bolivia. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos tus oyentes, los que nos pueden ver también en la transmisión en vivo. Es un gusto como operadora de viajes de la ciudad de La Paz, Maini Travel, estar en contacto con ustedes para que puedan conocer también de las ofertas turísticas que tenemos en La Paz. Comentándonos, Diana, hace cuánto tiempo ya están operando en la ciudad de La Paz. ¿Cómo deciden también, en este caso, crear, armar la agencia? Bueno, mira, nosotros ya estamos en operaciones ya casi, casi por cumplir dos años. Nuestra empresa nace, pues, referente a dar un servicio de calidad. Mira, con la pandemia hemos visto mucho que el turismo nacional se ha desarrollado, que los turistas nacionales se impulsaban más a conocer su país, puesto que no podíamos salir, digamos, a Estados Unidos, conocer algunos parques temáticos del exterior. Y bueno, nosotros vemos y nos damos cuenta que el turista nacional es muy importante. Siempre, como yo profesional del turismo, he visto que las agencias en algunas ocasiones, pues, mostraban un precio mucho más barato, un servicio de baja calidad, digamosle así, a los turistas nacionales. Y se le prestaba mucha más atención al turista extranjero. Gracias a Dios hemos podido, pues, conformar nuestra empresa, Maini Travel, dando un servicio de calidad al extranjero, al nacional, pero siempre teniendo en cuenta que vive una de sus mejores experiencias conociendo nuestra tierra, ¿no? Y es así que nosotros nos impulsamos para formar la operadora de turismo Maini Travel. Que, como bien su nombre dice, Maini es algo inesperado, es algo nuevo. Y a eso nos enfocamos nosotros. Qué lindo, qué súper, Diana. Muchas felicidades. ¿Hace qué tiempo ya están operando en La Paz? Estamos operando ya hace dos años. En octubre ya cumplimos los dos años enteros. Y, bueno, te digo, hemos vivido experiencias muy bonitas con nuestros pasajeros. Tratamos de innovar en nuestros tours. Hoy, por ejemplo, hoy en día estamos manejando un tour por la ciudad de La Paz, que es muy innovador. Generalmente en La Paz se vendía lo típico, ¿no? Conocer el casco antiguo, la Plaza Murillo. Se conocía un poco más del Mercado Rodríguez, de las tienditas que están ahí puestas por las caseritas. Se terminaba con la Plaza de San Pedro, ¿no? Muy básico. Así es. Súper, Diana. Ahora hablemos de los paquetes y de las rutas. ¿Cuáles son las rutas con ustedes con las que vienen trabajando? Mira, nosotros trabajamos en algunos tours que son generalmente muy innovadores. Tenemos el tour para conocer Tijuana, pero nosotros no ofrecemos solamente una visita por Tijuana, sino realizamos una visita que pasa primero por Laja, que es el lugar donde se ha fundado La Paz, y es muy importante que hasta el momento no ha tenido alguna visita turística, y nosotros la estamos implementando. Luego pasamos al puerto de Guaqui, que está muy cerca a la frontera con Perú, que es desaguadero. En Guaqui tenemos uno de los museos que nos muestra una riqueza enorme en cuanto a la cultura paseña, como nosotros hacemos la elevación de las ofrendas a la Pachamama. Tiene una explicación muy bonita, además de también poder conocer lo que es los transvías, transvías que se usaban antiguamente en la ciudad de La Paz. Y pasado de Guaqui, que te digo, nos vamos recién a conocer lo que es el complejo arqueológico de Tiahuanaco, visitando su museo de cerámica y su museo lítico, donde podemos encontrar el monolito Vene. La segunda ruta innovadora que tenemos en La Paz, que es la que te estaba comentando, es una ruta que conoce lo más bonito, lo más cultural actualmente de la ciudad de La Paz. Nosotros visitamos lo que es el sector de la zona de Chualyuma, que son las casitas de colores que se ven desde el teleférico rojo. Ascendemos hasta esta zona, tomamos fotografías con los murales que se encuentran en este sector. Una vez culminado, nosotros nos dirigimos al Museo San Francisco. Muchos de los bolivianos saben que existe la iglesia de San Francisco, pero desconocen que dentro de ella tenemos un museo. Entonces, hacemos un recorrido de aproximadamente una hora, una hora y media dentro. De ahí nos pasamos a lo que es la calle Jaén, una de las calles coloridas que tenemos en el centro paseño, que habla mucho de nuestra historia, de Pedro Domingo Murillo, los museos que tenemos alrededor. Y de ahí nos pasamos, también hacemos visitas a lo que es la calle de las brujas, a la calle de los paraguas, que también ha sido muy innovador en el centro de La Paz. Y pasamos al mirador de Kirikiri. Muchos oyen mucho del mirador que tenemos con vista de casi 360 grados a la ciudad de La Paz, pero no conocen muy bien cómo llegar. Entonces, nosotros con nuestro tour los llevamos. Y lo bonito es que este tour, pues, empieza a las 2 de la tarde y tenemos el recorrido ya caen del atardecer y terminamos con una bella visita a lo que es la réplica de Tiahuanaco, del templete semisubterráneo que tenemos en la ciudad de La Paz, justo al ladito, en frente del Estadio Hernando Siles, ¿no? Les explicamos un poquito más de qué tiene Tiahuanaco y los invitamos también de esta manera que conozcan este destino. Luego, también estamos manejando la ruta de Sorata. Mira, Sorata también es un pueblito, una comunidad que no ha sido muy, mucho explotada al turista extranjero. Los nacionales, específicamente los paseños, conocen de ahí. Pero Sorata tiene, pues, un tesoro enorme. Si hablamos nosotros de la Cueva de San Pedro, por ejemplo, que tiene su laguna muy misteriosa, ¿por qué tenemos agua dentro de esta caverna? Tenemos murciélagos colgando en el techo, tenemos una puertita ahí al fondo de la laguna que muchos dicen que muchos extranjeros en los años 80 pasaban por ahí y querían ingresar y algunos no volvían, otros volvían locos. Entonces, la comunidad decide ponerle una reja y de ahí ya hay mucha historia que contar, ¿no? Muchas teorías que tenemos hoy en día visitando Sorata. Así que son las tres rutas innovadoras que tenemos nosotros en la Ciudad de La Paz. Pero no solo nos basamos en el turismo que es light, digamos, muy tranquilo, sino también nosotros hacemos ascensos a montañas, ascensos que son, pues, de un día, pero que te dan vista a lo que es la parte de la cordillera que tenemos en la Ciudad de La Paz. Tenemos un tour, por ejemplo, que es al nevado Chacaltaya, bueno, la ex estación de esquí que tenemos ahí en La Paz, que es el nevado Chacaltaya, la montaña. Pues, una vez que nosotros llegamos con el auto, fácilmente llegamos con nuestras movilidades hasta una altura de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Nosotros ascendemos por lo menos unos 10 minutos de caminata y en la punta de esta caminata vamos a poder observar, te digo, los picos del Ilimani. Podemos observar el lago Titicaca desde esta altura. Podemos observar la Ciudad del Alto, la oleada, el principio de la oleada de la Ciudad de La Paz y también se pueden observar las puntas de los demás nevados que tenemos, ¿no? A nuestros costados, por ejemplo, el Huayna Potosí, el Tunicondoriri y demás. Entonces, es una vista muy bonita. Hay mucha gente que le interesa, pues, visitar la nieve, visitar los nevados, la altura, que es algo que nos caracteriza en la Ciudad Maravilla, la Ciudad de La Paz. Y esta es una muy buena opción para aquellos extranjeros que tienen muy poco tiempo en la ciudad, pero quieren visitar un nevado, ¿no? Exactamente. Diferentes alternativas para que el turista, pues, en este caso pueda conocer los hermosos lugares con los que se tiene la Ciudad de La Paz y además que la agencia también está promoviendo el turismo. Así es. Siempre en el enfoque de dar un turismo de calidad, no importa la nacionalidad, en Miley Travel manejamos un turismo plenamente de calidad y hablan nuestras redes sociales por ello, ¿no? Tenemos muchas, muchas, como les digo, reseñas de nuestros pasajeros, tanto nacionales y extranjeros, en páginas como TripAdvisor, que habla mucho más para los turistas. Y damos así un servicio que cumple con todo lo que se necesita en turismo y así dar el ejemplo también, además, agencias para que podamos seguir progresando y seamos un lugar de mucha potencia turística, porque Bolivia lo tiene. Tenemos mucho por ejemplo. Reactivando el turismo a nivel nacional, ya que a partir de este caso no solo se beneficia a la agencia, sino de por medio hay otras personas, en este caso los mismos comunarios de los sectores donde ustedes van a visitar, gastrónomos. Realmente es toda una cadena, Diana. Sí, nosotros ayudamos desde la comunidad, las personas que venden artesanías en el sector, ayudamos a personas que se dedican con el transporte, guías que son nacidos en las montañas o en los sectores que nosotros visitamos, se hace plenamente el contrato de ellos y de esta manera ayudamos a mucha gente con el movimiento turístico. Nos preguntan, ¿y los paquetes desde cuánto podemos encontrar? Mira, nosotros en La Paz tenemos precios bases para poder tener los tours. Estamos hablando desde los 120, 150 bolivianos. Estos son precios, pero en servicios compartidos, es decir, que se hace una convocatoria en nuestras redes sociales y se pueden sumar una pareja, otra pareja, amigos. Esos son los servicios compartidos. Ya cuando nosotros hablamos de un servicio privado, hay algunas parejas que llegan de Santa Cruz, por ejemplo, a la Ciudad de La Paz nos dicen, mira, queremos recorrer, pero solamente los dos. Entonces, hay que calcular. Mediante el número que ustedes nos indiquen, nosotros calculamos y les ofrecemos un precio también. Y una promoción muy buena que siempre la manejamos en Mine y Travel es, al tercer viaje que realicen con nosotros, tienen un descuento. Ah, genial, súper. Así que, entonces, pueden comunicarse con Diana. No importa si usted se encuentra en Cochabamba, en Potosí, Santa Cruz, pues comuníquense y pues ya Diana les va a dar todo el asesoramiento. Diana, ¿y cuáles han sido las experiencias, anécdotas que se tuvo con la agencia desde que se ha iniciado hace dos años y aún más en plena pandemia? Sí, mira, salir adelante en plena pandemia pues ha sido complicado. Hemos tenido muchas experiencias. Una de las que más te puedo, bueno, recordar es pues que hemos tenido tours con niños y hemos visto también cómo es que han afectado, ha afectado la pandemia a los niños haciendo turismo. Te digo, por ejemplo, tenemos el destino Charquini abierto en esa ocasión para niños y se veía cómo los niños no podían ascender, caminar, tenían que subir en los brazos de los padres, ¿no?, caminando. Sí, ahí hemos visto que es mucho, mucho nos ha afectado también con estos turistas que son menores de edad, ¿no? Pero otras experiencias, te puedo contar cómo es que brasileros llegan, ¿no?, con muchas ganas de visitar los nevados y al Chacaltaya, como te decía, tenemos un ascenso al 100% de mujeres, pero por lo menos un 70% de los varones no llegas a realizar la punta del Chacaltaya, te diré. Entonces, estoy ahí viendo mis porcentajes de cuántas mujeres más van a seguir apoyando esta facilidad, ¿no?, de los números que hago al momento de ascender las montañas. Y lo más importante también en este caso de las rutas es que los turistas conocen un poco más de la historia de las comunidades que se van a visitar porque cuentan con personal que conoce de estas áreas, que conoce de la historia. Aparte de poder pasar momentos gratos, también aprenden nuevas cosas los turistas. Así es. Nosotros en la cuestión, por ejemplo, del ingreso a las montañas, nosotros realizamos una ofrenda pequeña a la Pachamama, ¿no?, colocamos hojas de coca en el piso y hacemos la petición del permiso a la Pachamama para poder ingresar. Nosotros, como formados en el sector turístico y los choferes también lo pueden reafirmar, nosotros tenemos que pedir permiso. Hay muchos lugares sagrados que no conocemos que tal vez han sido usados para realizar ofrendas en el tiempo de los tiponacotas, incluso, ¿no? Entonces, nosotros también enseñamos este tipo de cosas. Últimamente, la anterior semana, teníamos colombianos que estaban realizando esta ruta en Chacaltaya y les hemos enseñado cómo se hace la ofrenda. Y ella me decía, es muy bonito, entonces lo voy a aplicar cada vez que viaje. Y me dice, yo le aseguraba que sí, porque la madre tierra está en todas partes. Entonces, nunca sabemos si hay un tesoro debajo de nuestros pies una vez que vamos a hacer turismo, ¿no? Exactamente, van a replicar. Qué lindo. Diana, para ti, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción desde que has iniciado con la agencia? Mira, la satisfacción es de poder demostrar y reafirmar lo que te decía, ¿no? El turismo de calidad tiene que estar demostrado en todo momento en nuestro servicio. Hasta el momento no hemos tenido quejas de nuestro servicio porque tratamos de tener mucho, pero mucho detalle en todo lo que realizamos. Creo que mi mayor satisfacción es ver los comentarios de nuestros pasajeros, nos vuelven a escribir, nos vuelven a llamar para ver otras ofertas. Y ahí va mi satisfacción de que lo estamos haciendo bien. Somos una agencia muy joven, pero estamos cambiando la visión del turismo nacional por momentos, ¿no? Súper, felicidades. Y pues vamos a ver algunas imágenes también y tú nos vas a ir comentando, porque son imágenes, fotografías de las rutas con las que ha venido trabajando, en este caso, turismo Mayni Traver, que se encuentra en la ciudad de La Paz, promoviendo el turismo, apoyando, reactivando también el mismo, que pues ha estado también por un tiempo paralizado por la pandemia de la COVID-19. Y ya vamos a ir viendo también en pantalla, pues fotografías y realmente, pues los lugares son muy hermosos, donde uno puede disfrutar y sobre todo vivir otros momentos. El ambiente es realmente distinto. Vamos a pedir también a producción que nos pueda pasar las fotografías, pues de los lugares donde, en este caso, maneja la agencia de turismo Mayni Traver. Ahí vemos algunas fotografías. Claro, mira, esa, por ejemplo, es una visita a Zorata. Tenemos un emprendimiento al que apoyamos, se llama Taquecala. Entonces, en este lugar se hace una degustación de licores artesanales de fruta de Zorata. Ellos elaboran seis tipos de licores y nosotros hacemos un contrato con ellos para que puedan hacer una demostración y una degustación a nuestros pasajeros. Eso es lo que están viendo en este momento en Zorata. Súper, apoyando también a los emprendedores, Diana. Así es, tenemos que buscar la forma de apoyarnos entre todos. El turismo no crece solo, crece con alianzas también. Exactamente. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Dónde es? Mira, esa es una toma que hemos hecho en la parte superior del Chacaltaya. Ese es el destino que les hablaba. Muy fácil de llegar. Si tú te fijas, junto en medio de las cabañas están los automóviles. Es así que nuestros autos llegan hasta los 5,300 y nosotros hacemos una pequeña caminata de por lo menos 10 minutos de ascensión y pues tenemos ese tipo de vistas, ¿no? Si ahí las nubes del fondo no nos hubieran perjudicado mucho, estaríamos viendo la ciudad del alto en su totalidad. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué genial! ¡Qué hermoso! Esta fotografía. Vamos a ir viendo también otro de los lugares que ustedes promocionan, otra de las rutas con las que vienen trabajando. Lo que vemos aquí es Laja, ¿no? Donde les decía que estamos implementando la visita al lugar donde se ha fundado la ciudad de La Paz. Esta está dentro de la ruta que hacemos para terminar con el Tiwanaku, ¿no? Esa visita es muy importante. Es un lugar muy bonito. Tiene una iglesia muy pintoresca, muy de época del siglo XVI y tiene también pinturas muy antiguas que no han sido restauradas ni tocadas en muchos años. Así es. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías. Mira, eso es dentro de la caverna de San Pedro, en Sorata también. Entonces, uno cuando ingresa, viene desde el fondo, ¿no? Ahí vemos las lucecitas, hace una pequeña caminata desde donde yo tomo la fotografía. Y los pasajeros también tienen la opción de contratar un pequeño botecito para poder visitar esa pequeña puertita que se tiene al fondo de la laguna. Esta laguna, bueno, por las cuestiones de que es muy oscuro el lugar, pues esta laguna tiene, no se logra ver en la fotografía, pero tiene un color turquesa. Es muy bonita. Así es, realmente muy lindo el lugar. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías. Esta se encuentra en el Museo de Iwaqui. Son los tranvías que se usaban en la época. Y, bueno, si hace una visita, uno puede ingresar a uno de sus vagones para tomarse fotografías. Así es. Vamos a ir viendo también ahí, pues pasar momentos gratos y también, en este caso, tomarse fotografías. Claro que sí. Uno de los recuerdos que tenemos viendo en pantalla, pues es el recibimiento al sol del 21 de junio, ¿no? El Año Nuevo Aymara, que también estuvimos con un grupo grande. Hay mucha gente que se acercó con nosotros para poder tomar este tour. Y los llevamos durante la noche. Vieron el festejo en Tijuana, como es que hacen la fiesta de recibimiento de espera al sol. Y estos son los primeros rayos de sol, El momento exacto en el que los pasajeros podían elevar las manos para recibir esta nueva energía del Año Nuevo Aymara. Exactamente. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías. Miren, es algo curioso esta fotografía. Sí, sí, quería mostrarlas porque no muchos saben. El Complejo Arqueológico de Tiahuanacú reapertura sus puertas casi, casi una vez cada tres meses, pero hace tours nocturnos para este tipo de visitas. Entonces, cada vez que tenemos esta noticia de que se va a aperturar para tour nocturno, nosotros lanzamos una convocatoria a nuestros pasajeros y hay muchos que se suman porque les gusta ver Tiahuanacú tanto de día como de noche. Hacer el tour de noche tiene pues también su lado místico, le da un poco más de interés, ¿no?, al destino y es muy bonito porque están muy bien iluminadas las ruinas. ¿Y cuál es la ruta más requerida por la población, por el turista? De momento, desde las montañas lo que estamos observando por la temporada, ¿no? Tenemos muchos destinos, pero generalmente es el de montaña para poder conocer la nieve. Y nos preguntan, ¿estas rutas se las hacen fin de semana, entre semana? Las rutas compartidas analizamos para poder ver qué fecha va a sacar convocatoria, pero si ustedes tienen el interés de hacer un tour y están pasando, no sé, pues un día en la Ciudad de La Paz y tienen el día libre, nos pueden contactar. Los tours privados salen todos los días. No tenemos límite de días para no salir, ¿no? Salen todos los días, tan solo necesitan contactarnos, decirnos qué día tienen libre y nosotros les realizamos el servicio sin problema. Genial, súper. Realmente vemos fotografías únicas, hermosas y para el turista pues va a ser mucho recuerdo, así que tienen que también visitar, contactarse con la agencia, los paquetes al alcance del bolsillo y de esta forma también reactivar el turismo, como lo decíamos, no solo se beneficia a la agencia, sino también por medio hay otras personas que también se benefician con la misma. Un claro ejemplo en la fotografía, pues el emprendimiento. También algo que ponderar, felicidades Diana, porque también pues la agencia apoya a emprendedores y también de esta forma también promovemos el consumo boliviano. Así es, siempre en pro del desarrollo de Bolivia, ¿no? Así es. Ya casi finalizando con la entrevista, ¿cuáles son los proyectos de acá en adelante? ¿Se vienen promociones? ¿Se viene el 6 de agosto? Sí, mira, justo para el 6 de agosto estamos lanzando ya, hoy por la tarde, lanzamos en nuestras redes sociales una convocatoria convocatoria para todos aquellos que quieran pues visitar la Perlandina Sorata de la caverna que estábamos viendo, Taquecala, que también se visita en esta ruta. Entonces, si piensan, algunos de Cochabamba, si gustan estar en La Paz para este fin de semana, pueden contactarnos, pueden ver en nuestras redes sociales, tenemos este tour ya programado para el 6 de agosto, pero también vamos a estar trabajando en los futuros meses que se vienen en la ruta hacia Machu Picchu, pero llevando en tours privados, ¿no? Nosotros no llevamos con buses públicos, no utilizamos buses públicos, servicios compartidos con otros pasajeros, vamos a ir en un tour totalmente privado conociendo Cusco y Machu Picchu en las siguientes meses. Así que ya para este sábado también pues se viene un nuevo tour. ¿Cómo nos contactamos? ¿A qué números? ¿Cuánto tiempo hay que hacer la, en este caso, la reserva? Mira, nuestras convocatorias se las va a hacer ya como te digo en unas horas más y pueden contactarnos al WhatsApp 63211430. Nosotros estamos atentos a esta línea todo el tiempo. Hacen la reserva, nosotros les pedimos tan solo un porcentaje del adelanto para así asegurar sus puestos y ya. Eso es lo único que se tiene que hacer para que ustedes puedan asistir al viaje. Súper. Ya para terminar la entrevista, Diana, haz la invitación a todos a que puedan en este caso conocer estas rutas que ustedes ofrecen, lugares turísticos de la ciudad de La Paz y pues también ya que cumplen también con todas las medidas de bioseguridad. Así es, hago la invitación a toda la población que guste visitar la ciudad de La Paz, nuestra ciudad maravilla, están cordialmente invitados, tenemos, como les digo, tenemos tours tanto de montaña como también en comunidades, en valles y es muy lindo conocer un poco más de nuestro país. Siempre dicen, ¿no? Hay que conocer el país de uno antes de salir al exterior y no les puedo mostrar mejor opción que tomar los servicios de Mindy Travel. Así es, ¿en el Facebook también se encuentran con Mindy Travel? Así es, nos encuentran con Mindy Travel en Facebook, en Instagram, en TikTok donde también hacemos muchos videos de nuestros viajes que tenemos con nuestros pasajeros así que nos encuentran en todas las redes sociales y también en TripAdvisor donde pueden observar cuáles son las reseñas que tenemos de nuestros pasajeros que ya han tenido servicios con Mindy Travel. Súper, muchas gracias por este contacto, Diana. Esperemos que no sea la primera ni la próxima de estar al pendiente de las nuevas rutas, de los nuevos proyectos que se vienen con la agencia. Listo, ¿no? Ustedes, muchas gracias por contactarnos. Es un gusto mostrar lo que tenemos en la ciudad de La Paz y no solo en La Paz sino también al exterior del país. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.